la chula la chula si, ahi esta aqui yo no veo ninguna chula la yegua si se llama, corazón aaaaah yo ahi ya le voy a poner quieta a usted ay mamas aqui ve pero es que ahi no ve, ahi es regalito ve acuestese mi amor y se pone aqui para hacer lo que pueda hacer perdóname, inquieto ese palito esta plantita pero no la vamos a cortar porque hay que cuidar la naturaleza ay mi princesa aqui esta bien bonito para estar usted es lo mejor de mi mundo mi amor usted es mi mundo ay gracias por ser tan linda es lo mas bello que he escuchado en este dia ay mi amor es que usted me hace tan feliz y yo estoy agradecida por conocerlo y por tenerlo como mi novio ay gracias por estos momentos amor de nada mi amor mire usted ha bastantes espinillas anda si, es que he estado atrasado mucho trabajo he tenido estos dias mire aqui esta bien bonito como para mandar a hacer una casa si, se que si estoy pensando hombre si, si le hice una vilmita que no vende un pedazo aqui te vilmita tambien ah pues si, no es que vilmita es mio es amor, si tiene dinero por todo si ella quiere vende pues si es una vilmita celda tiene mas pistillo pero es que si esta bien bonito aunque en la casa que yo vivo no le parece a una muchacha si fíjense que esta bien grande incluso ustedes ahi pueden amueblar comprar sillones, compra televisión ya empezamos poquito a poquito con eso este tienes con sueño lo veo ya ves? nooo yo lo aburro nooo no mi amor yo no le dije eso sabe que me cayo una basurita en el ojo no fue mi pelo que le pullo quizas pero no, no te preocupes mi amor ya resures usted que eres usted? todo peludo anda ya le dije como me gusta verlo vaya pues pero la voy a quitar esta mas guapo se ve vaya pues me la voy a quitar mas tarde vaya mire esta suelta esta bien caliente ah ya ves como yo ve jaja ay casi le mete mi pelo a la boca uy que es eso corazón ay pero esta bien bonito aquí ya ves porque le decía yo que aquí porque mire solo se escuchan los bajaritos nada de vecina ay es que por rato son bien fastidiosas las jefas si si ya veras que anda aquí basura ya sabes lo que le decía de que es la basura hay aquí mi albolae para que le este cayendo cositas amor si dice que me hizo una limpia Adelita 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 Juan ay no jefa que pasa a usted que pasa a usted que tirae diga no entres por mas ayudarte Alberto y Alberto aquí que no lo encuentro por ningun lado que no anda estudiando Alberto tranquila jefa Dios mio tranquila mire ve lo vamos a buscar respire que no lo encuentro por ni por ningun lado ayudeme algo le va a dar mire ve agarre aire agarre aire agarre aire ya ay no no me haga esto porque aqui hay caca si regalitos tranquila yo no lo encuentro por ningun lado yo tengo un mal sentimiento de que algo le esta pasando y yo lo ando buscando para ay permítame para hacerle la 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 limpia pero no lo encuentro no para el yo he venido a estudiar y usted se llama alpensa tranquila lo vamos a buscar no Juan yo ya lo busque por todos lados hasta fue a la escuela pues si segura segurisima Juan mire cuando a mi me dan estos presentimientos asi no quedame que esto es horrible y yo no me voy a quedar asi anda jugando futbol o algo usted sabe como es mira lo han estado buscando por todos que no me ve como vengo toda agitada pero es un niño mire tranquila con estar asi no gana nada ayúdenme por favor yo no le estoy diciendo que le vamos a ayudar ya vamos ahorita nos vamos a poner ahorita nos vamos a poner por favor mire ya vamos a ver venganse que allá donde anda siempre ay no bueno van a ayudar estáis pensando comprando una mangoneada y esta es toda acelerada pero apúrense aquí vamos y aparte que no me voy a ir solita ya que te encontre aquí mira estas vestidas de una mierdosa y ahi esta un montón de vacas peligrosas y me sigue que? a mi? porque vamos a ver que no hay dinero jajaja 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 pensé que era piedra pensé que era piedra pensé que era piedra yo dije que al agua papa jajaja 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 mire te cuento que saludo con los muchachos y no hay con ninguna entonces fui a la casa y cuando iba encerrando yo le dije hola muchachos y gran grito porque supuestamente ya hallaron un cachinflin y eso quizás Josué lo hubiera dejado tirado no dicen que allá adentro de la casa lo hallaron pero que estaba todo sucio todo sucio todo sucio porque estaba todo sucio porque estaba todo sucio pobre cachinflin yo no se a saber si lo anduvieron revolcando no se la verdad es que no se pero todo sucio estaba que raro y bien asustado quien estaba asustado cachinflin los muchachos Josué y Meléndez pero y porque estaban asustados pues y no estaban preocupados porque no sabían donde estaba el pobre cachinflin si pero lo buscaron supuestamente en toda la casa y no lo hallaron y ahora resulta que ahí estaba que raro por eso por eso eso es lo raro y todo sucio no se esta bien sospechoso te diré mmm es bien raro y mas que ay no mas que me entró miedo otra vez me imagino acordate que con eso de esa bosque no sabemos que es después estamos con las dudas las sospechas y temor yo le dije vamos pero gracias a dios yo me hicieron la limpia yo ya no yo también ya no tengo miedo de nada yo no importa y digo también que no tengo miedo si acordate Adelita ya nos hizo esto y confiadas y con este clima que por cierto que combinación es la que estamos haciendo verdad mhm agua como con este clima todo pero bueno nosotros somos así y mas que ahora están dando dolor en el frio ay no es que hay que hacer café cada rato tomando eh tasteriza no tenia ganas de paleta y de oh no veía si veía no agarrar aunque esta bien rica riquisima por cierto bueno pero mira Mirna no te estés enfocando en las cosas de cachimble y todo eso porque si no te va a traer miedo hey 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 aquí se salve que va a pasar 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 pero creo que todos los hemos andado buscando no sabremos nada hasta bobi no nos ayudó por aquí yo me lo traje por cualquier cosa pero no anda estudiando no hombre Si no sabemos dónde están ahorita Lo que se sospecha es de que se deba desamucar la gente ¡No! 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 ¡Mira! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! Tranquilícese Tranquilícese Vamos a ir a buscar acá Sí, es que tenemos que ir a buscar Pero cálmese, no se ponga así No se ponga así, Norita Cálmese, manténgala Ante todo la calma Pues sí, sí, sí Tiene que aparecer ¿Por qué? Ay no, pero ese hombre ha de ser bien feo Lo que sea que es Pues sí, sí ¿Por qué no se preocupe? Vamos a ir preguntando por aquí Si no lo han visto o algo Pero aquí andamos a Bobby No se preocupe Bobby, ya sé de algo ¿Bobby? ¿No ha visto a Alberto? No, mira No, que no, no Cuando se rasca la oreja derecha ¿Por qué no? No ha visto a Alberto No ha visto a Alberto Que no, no, le está diciendo Ay ustedes Ve a preguntarle Miren que no, no, otra vez Ve La derecha, la derecha dice que no Pues sí, sí Sí, sí Pero tenemos que irlo buscando Porque miren Esta, esta gota Está lloviendo ¡Vamos a buscarlo! Espérese 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 señorita Espérese Desuéltenme Desuéltenme Ya lo solté Apúrese Mira, ese pobre Va a ir ¿De dónde? Agárrenme 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 Espérese Espérese Segunda Experiment Imagínate óc